Tengo mucho que no la canto, pero ahí va No me digas lo que quieres, que por este amor te mueres Que hasta el cielo me darás Si es verdad que tú me amas, quiero hechos, no palabras Yo no caigo a ti nomás Otros labios he probado y entre besos me juraron Lo que no pudieron dar Estoy harta de fracasos, quiero un hombre, no un payaso Tiero un hombre de verdad Contrédeme, demuestrame, hazme sentir que soy la única mujer Abrázame, después de hacerme el amor y hazme creer que tus palabras no están llenas de mentiras Contrédeme, demuestrame, que en realidad eres tu nombre Pero un fatal que serás fiel y que jamás vas a dejarme de adorar Ninguno amante por el resto de mi vida He caído en otros brazos Con promesas, con promesas, solo me hicieron llorar Es collarta de fracasos, quiero un hombre, no un payaso Quiero un hombre de verdad Contrédeme, demuestrame, hazme sentir que soy la única mujer Abrázame, 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 después de hacerme el amor y hazme creer que tus palabras no están llenas de mentiras Contrédeme, demuestrame, que en realidad eres tu nombre, no un fatal Que serás fiel y que jamás vas a dejarme de adorar Ninguno amante por el resto de mi vida Muchas gracias